¿Imaginas que personas paralizadas debido a una médula espinal puedan volver a caminar? El gobierno de Estados Unidos acaba de aprobar la comercialización de Rewalk, el primer exoesqueleto robotizado que permitiría caminar con la ayuda de un acompañante a este tipo de personas. El Rewalk es un aparato motorizado que se sujeta a las piernas y la parte baja del torso y que ayuda a que la persona se siente, se levante y camine con el auxilio de su pareja, un amigo o un asistente de cuidado médico. En Estados Unidos hay unas 200.000 personas que viven con alguna lesión de médula espinal y muchas de ellas sufren paraplegia total o parcial. El Rewalk consiste en una estructura metálica que se ajusta con abrazaderas a las piernas, sustenta el torso y que con motores mueve las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. El equipo lo completa en un sensor de inclinación, una mochila que lleva la computadora con que se opera y la fuente de energía. El costo es de alrededor de 85.000 dólares por unidad, un costo que devuelve la esperanza a personas con paraplegia. Las muletas proporcionan al usuario estabilidad adicional cuando camina, está de pie o se levanta de la silla. Un control inalámbrico remoto sujeto en la muñeca como un reloj permite que el usuario active el Rewalk para ponerse de pie, sentarse o caminar. Esta es la primera vez que personas con paraplegia podrán llevarse a la casa esta tecnología de exoesqueleto, usarla cada día y maximizar los beneficios fisiológicos y psicológicos que se han observado en las pruebas clínicas. Una oportunidad para volver a soñar.